www.facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva edición de Italia de sus negocios, pero ahora debemos agradecer en primer término al, digamos, el mago de los controles, Gerardo Zubiraga, que permite que hagamos todo este programa a través de líneas telefónicas. Bueno, ustedes sabrán disculpar si hay alguna pausa indebida, pero hacemos todo lo posible para estar presente con ustedes. Bueno, seguramente está en el aire Francisco Tosi, nuestro conductor estrella. ¿Estás ahí, Francisco? Así es, buenas tardes. Arturo, ¿cómo estás? Y un saludo también a Gerardo, que hace posible que podamos hacer esta transmisión. Y la verdad que sin él sería imposible. ¿Cómo estás vos, Arturo? Bien, todo en orden. Renegando un poco de aquello que dice, en tu casa trabajás más tranquilo. Yo empiezo a las 8 de la mañana y me olvido hasta de comer, porque son las 8 de la noche y seguimos trabajando, porque uno se engancha tanto con la responsabilidad laboral que se olvida hasta los descansos. De pronto uno salía de la casa con su automóvil, estacionaba, subía, bajaba. Ahora no, está firme todo el día, así que esto de trabajar online es bastante pesado. ¿Qué opinas, Francisco? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, por lo menos en mi caso, me siento trabajando más que cuando iba a la oficina, volvía, que por ahí en algunos momentos iba medio apurado, pero ahora no, ahora tengo el continuo contacto, porque además el resto de la gente también está en la casa, o por lo menos la mayoría, entonces eligen cualquier horario para llamar. Pero bueno, hoy vamos a presentar brevemente a los invitados. Hoy tenemos tres invitados. Andrea Portolamiol, que es una persona con una experiencia muy interesante, 20 años dando vueltas por el mundo, después de 9 años que está aquí en la Argentina representando a empresas italianas. Y luego Pietro Sorba, que la verdad que no cabría el tiempo del programa de radio para hacer la presentación, porque él es escritor, crítico, gastronómico, ilustrador, bueno, una persona con una trayectoria muy importante. Me parece conocerlo a este hombre, a Pietro. Claro, claro, claro que lo conocés muy bien. Y finalmente a Nelson Pérez Alonso, que él ha puesto a disposición de Claves, el presidente de Claves, que es una gran fuente de información sectorial y también general, que él nos va a contar, bueno, porque ha puesto a disposición de los socios de la Cámara Claves gratuitas para acceder a toda su base de datos e inclusive a los estudios sectoriales. Así que vamos a tener, digamos, un programa bastante intenso, sin olvidar una gran iniciativa que ha tomado la Cámara Italiana, refrendada por la Cámara Europea. ¿No, Arturo? Vamos a contarle a la audiencia, porque es algo muy original y es un aporte muy importante de la Eurocámara, que son 15 cámaras de comercio que en Europa están unidos en lo que se llama la Eurocámara. Contalo vos, Francisco, dale. Claro, son 15 cámaras que representan a más de 2.000 empresas que generan un grandísimo nivel de empleo y que han consensuado un documento que consta de, digamos, de tres partes, que es una carta que será mandado a las principales autoridades, por supuesto al Ministro de Salud de la Nación, al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al Ministro de Salud de la Ciudad, al Ministro de Producción, al Secretario de Producción, al Canciller, al Foro de Convergencia, a la Delegación de Embajadas de la Unión Europea, a las Cámaras Bilaterales y se le va a ir enviando al Ministerio de Salud y Producción de todas las provincias argentinas. Ya se han enviado hoy a Salta y también a San Juan, al Gobernador también. Claro, o sea, hemos hecho un trabajo interdisciplinario entre expertos nacionales e internacionales con el objeto de presentar un aporte que maximice el salvar vidas y minimice los daños de la economía. Se ha tomado como ejemplo el sistema aplicado en Corea que ha tenido un gran resultado en su momento en el 2009 con el H1N1 y ahora también con el COVID-19. Corea es un país de más de 50 millones de habitantes. Entonces, es un ejemplo muy importante de cómo se puede atenuar los efectos de esta pandemia porque está en todo el mundo, pero para nosotros en la Argentina de esta epidemia. Y sin olvidar que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que estemos preparados porque la influenza, es decir, una variedad de la cual es este coronavirus, es algo que nos va a seguir afectando. Las pandemias de influenza son eventos impredecibles pero recurrentes que pueden tener consecuencias graves para la salud humana y el bienestar económico mundial. La planificación y los preparativos anticipados son fundamentales a fin de atenuar el impacto de una pandemia mundial. O sea, que esto es algo que no, lamentablemente, que tenemos que estar preparados continuamente. Y entonces, la Eurocámara, arrancando por la iniciativa nuestra de la Cámara de Comercio Italiano, ha preparado una carta que le ha enviado a todos estos funcionarios y cámaras que antes hemos dicho, un documento ejecutivo muy corto de dos paginitas y después un documento científico que le da sustento a la propuesta. Y consiste sustancialmente en aislamiento de los grupos de riesgo e implementación de protocolos de prevención basados en un sistema de diagnosis preventiva masiva. Es decir, hacer muchos test, hacer un millón de test en 45 días a razón de más de 22.000 por día. Y segundo, poner en disponibilidad y optimizar el uso de los recursos públicos priorizando aquellas inversiones públicas de mayor impacto social. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar muy conscientes de los costos que significa esto y bajar los costos. Hemos hecho una propuesta de reducción de aranceles y por supuesto también de impuestos a las compras de estos insumos porque en definitiva los termina pagando en gran mayoría el Estado y termina siendo más caros por impuestos que después vuelven al mismo Estado. O sea que ahí costos y nubes. Tenemos que decir a la audiencia que hoy estos elementos que son extremadamente necesarios pagan el 72% de tasas entre impuestos, IVA, etcétera, etcétera. Por lo cual se podría comprar el doble eliminando otros impuestos. No es el momento de seguir sumando impuestos. Pero voy a agregar algo más. Estás haciendo una perfecta descripción del documento. Pero en el próximo programa vamos a convocar al director de la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán, el embajador CIE, que nos puede explicar cómo fue que se adelantaron al diagnóstico de esta enfermedad antes de la Organización Mundial de la Salud. ¿Te parece bien que lo convoquemos para el próximo programa? Sí, perfecto, porque además ha circulado una información que Taiwán había hecho advertencias previas sobre la existencia de este virus. ¿Verdad? No sé si tal vez el embajador nos pueda digamos de alguna manera ampliar esta información que es muy importante. Exactamente, sí. Se lo dijo un mes antes de que sucediera directamente en la China continental. Hay una advertencia pero como Taiwán no forma parte de la Organización Mundial de la Salud porque no está reconocido como país sino que como un satélite digamos así de China continental ellos lo consideran que es una provincia en función de eso ignoraron lo que Taiwán le dejó. Y entonces bueno digamos de alguna manera de alguna manera tenemos que convocarlo para clarificar un poco el tema porque ahora nos manda la China continental nos manda a nosotros una serie de elementos de don activos que podríamos haberse evitado o tomarlo más a tiempo pero lo vamos a convocar Antonio Cies es una persona disponible para el caso ¿no? Claro, también estamos proponiendo nosotros que haya un impulso y soporte financiero para simplificar toda la operatoria para la actividad productiva y para que la actividad productiva pueda munirse de insumos para enfrentar la epidemia y permitir que el sistema empresarial pueda implementar medidas que permitan por ejemplo hacer testeos y que eso permita identificar a personas que están inmunizadas y puedan reintegrarse a la actividad laboral porque si no estamos generando de alguna manera un parate si bien hay algunas actividades exceptuadas pero un parate que está incluyendo a mucha gente que tal vez ya tenga la inmunización ya haya cruzado el virus o esté inmunizado a él y podría estar teniendo una actividad porque no podemos sustentar muchos meses más este tipo de inactividad no sé si vos coincidís Arturo perfecto perfecto vamos a recordar a los oyentes que auspicia este programa la cámara de comercio italiana en la república argentina cámara que forma parte de 74 cámaras en 47 países lo que hace que tengamos una interrelación permanente con el resto del mundo eso nos posibilita también con la parte europea hacer este documento esclarecedor que permite tomar diversas situaciones de otros países para llegar a un plano digamos de menor impacto no se puede evitar totalmente pero de menor impacto de salud y de economía en nuestro país ¿no es cierto? Claro vos tenés presente que la verdad que nosotros hicimos el programa el jueves pasado y el jueves pasado a hoy bueno pasaron una enormidad de cosas entre otras la propuesta de llamémosla de renegociación de la deuda externa a los títulos con jurisdicción extranjera que no sabemos mañana se va a presentar formalmente en la SEC que es la Comisión Nacional de Valores pero de Estados Unidos Nueva York donde estos títulos tienen jurisdicción por 68 mil millones de dólares proponiendo no pagar ni intereses ni capital en los próximos prácticamente tres años una reducción de capital de 5,4% y la gran reducción de intereses que llega hasta el 60% veremos qué pasa con eso eso lo esperemos son los principios los primeros pasos de una negociación Francisco tenemos ya al invitado Andrea Bartolomíol en el aire ¿por qué no lo presentás vos con mayor eficacia y contundencia como sabés explicar de quién se trata este personaje? gracias Andrea buenas tardes ¿cómo está? sí buenas tardes un gusto comunicarme con ustedes ¿me escuchan bien? te escuchamos perfectamente yo Andrea estaba estaba contando que vos sos graduado en economía empresarial en economía de comercio en la universidad Cafóscar de Venecia ¿no es cierto? como nos has dicho y has tenido muchos años de experiencia 20 años pones ahí de ciudadano del mundo tuviste 12 años en el tan conocido grupo Lux Optica como Resident Manager en Brasil, Argentina, Australia Turquía, Irlanda realmente una vuelta al mundo y ahora has vuelto a Buenos Aires por razones personales que ahora nos contará si querés y en los últimos 9 años te dedicas y esto es interesante para la audiencia a la libre profesión de Business Developer o sea colaborando y haciendo sinergia con las empresas de diferentes sectores cuando le preguntamos a Andrea cuáles eran los sectores nos pasó una cantidad tan grande de empresas que no podemos memorizar porque hay empresas en gastronomía y heladería en energías renovables en joyería agroalimentar y fruticultura design así que Andrea te voy a pedir que nos cuentes brevemente tu historia personal y esta de razones personales por las cuales veniste a Buenos Aires y después vamos a hablar de las empresas y en qué podemos ayudar ahora también Sí, perfectamente he tenido la oportunidad de salir al mundo como me gusta decir con el grupo Luxottica que definitivamente me dio la posibilidad de hacer un upgrade de mi capacidad de gestión de recursos por lo tanto en diferentes contextos de mercados emergentes como se suele decir que son los mercados de América Latina en general y también mercados y también mercados jóvenes como Australia y maduros como mercados europeos en este contexto justamente he podido no especializarme puntualmente en áreas específicas para más bien adquirir un conocimiento de gestión general de los negocios que justamente en el momento que yo he decidido de salir del grupo para intentar una nueva experiencia de vida y definitivamente vinculado al hecho de mudarme con mi esposa a Argentina he podido valorizar Ah, estas son las razones personales Andrea Es exactamente es exactamente esto es justamente creo que entre los italianos e italianas que ya conocí en Argentina hasta ahora siempre hay un compañero o una compañera que explica el por qué están acá Es verdad Entonces, esta experiencia realmente es muy importante que tú desde el punto de vista personal y profesional colaborando con el grupo Luxottica me permitió al momento que yo me he reorganizado me he reprogramado en mi desarrollo personal y profesional justamente una vez decidido de volver a América Latina y puntualmente con base en Argentina de poner a disposición lo que son mis recursos personales profesionales para justamente un negocio Es porque una de las definiciones que me gusta es justamente me defino como un hombre de negocio al servicio de los negocios Contanos contanos un poco de qué se trata ayudar a los negocios porque son empresas las que vos contás son empresas para importar los productos o servicios Exactamente Sí, sí Diremos que actualmente estoy colaborando prevalentemente con empresas italianas que están interesadas a que sus servicios o sus productos sean presentes en los mercados de América Latina incluyendo la Argentina pero en otras oportunidades también o en futuras oportunidades también pueden ser perfectamente empresas argentinas que están interesadas a desarrollarse en Europa o en otros mercados de las Américas por ejemplo y concretamente esta mi colaboración es una colaboración que tiene un aspecto estratégico un aspecto operacional estratégico porque junto con los dueños del negocio sean estos la propiedad o los directivos de la empresa definimos junto cuál es la estrategia de desarrollo de entrada o de crecimiento en un mercado específico y operacional o operativo porque justamente yo estoy preguntando a estas empresas en estos mercados identificando las oportunidades de desarrollo y de acuerdo con la guideline y con las directivas que hemos compartido inicialmente generar negocios que sean beneficiarios para todas las partes tanto por la empresa comitente como por las contropartes que puede ser tanto una forma de un tercero que puede ser un distribuidor o puede ser un licenciatario como también como ya me ha pasado también de coordinar la abertura de filiales directas para que justamente los negocios sean administrados directamente por los titulares de las marcas o de las soluciones Andrea ya llevamos ya llevamos prácticamente un mes de esta cuarentena generada por el coronavirus ¿cómo lo estás viviendo con tu actividad empresarial? Sí, es muy interesante lo que está pasando yo en lo personal he tratado de interpretar este momento como un momento de borrón y cuenta nueva diremos porque las circunstancias definitivamente son tan chocantes y radicales que es difícil pensar a una continuidad a las mismas velocidades o las mismas condiciones que han sido administradas hace un mes atrás entonces personalmente y profesionalmente luego de haber enfocado inicialmente a entender bien lo que estaba pasando para primero salvaguardar en las condiciones personales mi estado de salud y de mi familia pero al mismo tiempo casi no digo subito porque he preferido esperar que todas mis contraspartes tantos como colaboradores directos que como socios de negocios o clientes he preferido dejarlos tranquilos que cada uno asiente su llegada a un nuevo contexto ¿y ahora están en actividad o están todavía en actividad? las empresas diremos productivas italianas algunas siguieron en actividad claramente teniendo adecuadas las condiciones de seguridad para el personal que trabaja otras han sido obligadas a quedar cerradas por una cuestión propia de decretos de decisiones gubernamentales y los clientes en los mercados de América Latina y de Argentina también acá también hay una situación diferente algunos definitivamente cerrados porque el mercado de ellos está completamente cerrado algunos otros todavía tratando de desarrollar actividades así que ¿actividad también en Brasil? sí sí seguramente en Brasil sabemos que hay un continente en el continente así que cuando yo apunto mi área de actuación cuando digo que América Latina y Caribe definitivamente desde México hasta Tierra del Fuego pasando por América Central y los Caribes así que es una macro región evidentemente donde hay situaciones muy diferentes y al mismo tiempo pero hay seguramente muchas cosas que todavía para poder hacer junto con las empresas que yo colaboro y con otras que podrán sumarse mañana Andrea hoy se han hoy se han se ha conocido la oferta que le hace el Estado Nacional a los tenedores de bonos con legislación extranjera hace unos días se hizo el reperfilamiento o prórroga de los bonos con legislación local hasta diciembre del 2020 o sea que queda pendiente prácticamente los organismos internacionales y el Club de París eso como como afecta digamos los negocios tuyos con Italia como desde la Argentina ¿no? ¿cómo te parece que funciona eso? es muy buena esta pregunta porque evidentemente cuando se habla del comercio exterior estos factores de un país evidentemente tienen un impacto directo en lo que son las transacciones internacionales pero puntualmente quiero decir hasta lamentablemente ya Argentina venía de unos años largos años bastante complejos entonces yo definitivamente en este nuevo año que volví a la región y a Argentina en particular que fue el 2011 justamente el comienzo ya viví una situación bastante compleja y a pesar que las condiciones pudieran ser de algunas formas diferentes por lo que se refiere al comercio exterior y todo lo que es involucrar el crédito y la confianza y las condiciones de hoy no son muy diferentes de lo que han sido en estos últimos nueve años inclusive con el virus también inclusive con el virus definitivamente así que en lo personal y en lo desarrollo de los negocios lo digo lamentablemente porque a veces uno dice se hace más daño cuando cae de un piso alto que de un piso más bajo pero lamentablemente ya no venía bien la economía del país la credibilidad del país y de hecho lo que siempre yo he apoyado y las compañías hasta extranjeras han entendido siempre hemos evaluado los negocios en función realmente de la persona de la propiedad y de cómo organiza su mismo negocio a pesar de las condiciones del país así que muchas veces quizás usted lo ha visto en muchas otras situaciones la credibilidad la confianza el crédito va más allá de un contexto del país y más bien se identifica con quién uno establece una relación de trabajo una colaboración vos sabés que esto es muy importante lo que estás diciendo porque está demostrando que el carácter el carácter del deudor o del inversor en este caso que quiere hacer un proyecto traer maquinaria o traer productos desde Italia digamos lo puede intentar seguir haciendo independientemente que las garantías macro prácticamente no existan o sean inencontrables sí seguramente seguramente claramente esto requiere una gimnasia en el sentido que como usted entiende perfectamente harán seguramente experimentado también muchas de las audiencias también evidentemente no es automático que alguien de Europa un emprendedor de Europa o un directivo de Europa o de Estados Unidos entienda el contexto de Argentina y de hecho creo que a veces es muy difícil entenderlo aún para nosotros que vivimos acá pero la cosa importante es que justamente hay el interés de hacer coincidir los intereses y sabemos que cuando hay una motivación y hay coincidencia de intereses se pueden hacer cosas que aún si el contexto general es de alguna forma comprometido en realidad como usted lo ha comentado en otros programas que yo he escuchado y acompañado justamente situaciones hasta de dificultades en realidad se encuentran oportunidades y de hecho hasta ofrecen oportunidades nuevas porque limpia mucho en el mercado quien 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 quiera operando generalmente es realmente sólido bueno eso 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 quería concluir porque no tenemos que ir al corte de la de la siete y media justamente todos estos cataclismas a veces limpian el mercado y permiten que solamente aquellos que tienen una buena trayectoria puedan seguir operando no sé si Arturo tiene alguna pregunta si no te saludo me quedé con la duda cuál es el hilo conductor para tener tantas disímiles empresas como consultor no es buenísimo esto diremos que es la creibilidad una vez más porque la confianza o sea la mayoría de estas empresas no fui yo que la procuré o la busqué pero fueron de alguna manera que vinieron hacia mí o sea yo como profesional independiente lo que traté de hacer del momento que salí de ser un directivo de empresa y comencé a hacer la marca de mí mismo lo que he tratado de hacer es de ser muy visible y de desarrollar más que desarrollar porque esto lo hacemos todos los días bien más he tratado de activar lo que es mi red de contacto de relaciones entonces la confianza es el hilo conductor muy bien te agradecemos tu presencia y otro momento tendrás que venir con más tiempo cuando podamos salir digamos de manera personal y vernos para digamos bueno para tener más tiempo para desarrollar tantas cosas interesantes que vos haces gracias por tu participación un gusto enorme éxito para el programa gracias Andrea muchas gracias hasta luego gracias Andrea vamos a la noticia ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com .ar ecohd.com .ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 bueno estamos de vuelta y esperamos que nos llame que hace llamados un ratito Pietro Sorba ¿no? perfectamente todavía no está en el aire ¿verdad? ¿me permitís dar algunas noticias de la Cámara de Comercio Italiana? a tus órdenes dale bueno el viernes el 30 de abril vuelve el ciclo tributario que organiza la Cámara de Comercio Italiana con el estudio Mazars con nuestro conocido y tan apreciado Gustavo Penna el jueves 30 de abril así que eso va a ser videoconferencia el que se quiere inscribir ya tiene la página web donde poder hacerlo después en webinar tenemos la realidad de la nueva normativa laboral bajo el COVID-19 eso lo quiero decir hoy porque mañana a las 15 horas el 15 del 4 o sea ayer se realizó también por videoconferencia organizada por la Cámara charla con expertos en impuestos derecho auditoría contratos Gustavo Penna del estudio Mazars Gabriel Perrone de Pricewater que estuvo con nosotros en el programa Álvaro Gali de Becar Varela y Eduardo Bonis de Navarro Castex que también ha estado con nosotros así que como verás Arturo una gran actividad de la Cámara digital es ahora la misma actividad que hacía antes pero digital si es el momento de demostrar que estamos presentes continuamos trabajando no hemos bajado los brazos al contrario la situación nos anima a tener que trabajar más para encontrar más posibilidades de negocios bueno de reconstruir un país difícil como este en el momento justamente que aparte se agrava por esto que está pasando en la salud de la gente así que bueno tenemos que seguir trabajando mientras podamos y esforzando cada día más ¿no? ¿do hay una noticia de Italia? Dale la confindustria que vendría a ser la unión industrial italiana ha elegido su nuevo presidente que es Carlo Bonomi que es un líder en la en el campo de la biomedicina ¿no? es el presidente actual de Aso Lombarda que es la asociación de las empresas de toda la la región de Lombardía y él es un un empresario muy importante en el campo de la sanidad y de los reactivos ¿no? la verdad parece una situación muy sincronizada ¿no? ¿te parece Arturo? Bueno me parece que es el momento justo para que esté un hombre así porque justamente una de las cosas que va digamos a reactivar la economía es justamente el tema salud así que en Italia es un paso adelante muy importante ¿no? Exactamente porque además se calcula que en el 2020 si las cosas siguieran como ahora y hubiera una reducción de toda la inactividad que lleva este virus el déficit italiano estaría en el orden déficit del Estado fiscal estaría del orden del 8% o sea ¿qué caída no? ¿qué caída? ¿qué caída? claro unos valores realmente muy importantes para hacer lo mismo con Gran Bretaña probablemente con España y Francia no sé con Alemania es decir con Argentina ni hablar Brasil o sea vamos a tener un efecto macroeconómico muy fuerte a partir del segundo semestre si es que Dios mediante logramos salir de este virus ¿no? salir de la pandemia Sí realmente por eso la nota que presentamos hoy en nombre de la Eurocámara tiene como finalidad atemperar digamos así la caída económica porque uno dice bueno bueno está bien se protege la gente pero ¿para qué? bueno para que la producción se reanime un poco y no sea tan grande la caída va a ser no solamente el impacto tremendo para vidas humanas sino también el impacto que sufre después la gente también por la salida económica la caída económica va a ser muy importante como lo estamos demostrando de cualquier forma vamos a tener esperanza de que todo el mundo pueda pensar repensar y reaccionar ante una estrategia absolutamente distinta como la que planteamos nosotros ya se han manifestado hace un ratito no más me llamaron de San Juan que están mirando el tema con mucho interés que después nos comuniquemos con ellos ya empiezan en horas no más estamos digamos viendo algunas situaciones interesantes Salta se acaba de comunicar también estos hablando en un par de horas inmediatamente se puso en movimiento yo creo que si tomamos las experiencias de otros países miramos cuál fue el resultado cuál fue el análisis de prueba y error y salieron bien tenemos que partir de ahí no vamos a inventar nosotros ninguna nueva ¿no es cierto Francisco? Sí además lo que creo que es un aporte bastante importante porque nosotros somos personas formadas justamente en la actividad laboral en la empresa en las organizaciones en las licitaciones y yo creo que hay que hacer mucho esfuerzo para que las licitaciones realmente sean ganadas no solamente por la mejor oferta como imaginamos sino también por el mejor producto porque esto es algo muy técnico muy de especialistas que yo no soy quien por supuesto para explicar esto pero es muy importante que se pueda adquirir insumos que sean de la calidad adecuada para no generar falsas expectativas vos sabés que hay países pero tenemos a Pietro Sorba en el aire que es un gusto ¿estás Pietro por ahí? Sí, sí, estoy ahí está ahí está Pietro sí, sí ¿cómo andan? oh, qué gusto Pietro escucharte hace mucho tiempo que no nos hablamos ni nos vemos tampoco ¿cómo estás? muy bien gracias muy bien bueno acá en manos de Francisco que está del otro lado de la línea te va a hacer muchas preguntas porque él conduce el programa y es un hombre muy apto para hacerlo Francisco te lo dejo en tus manos con Pietro y yo me digamos me regocijo en escuchar la conversación entre ustedes adelante bueno el elogio vale solamente para Pietro porque yo estaba comentando Arturo que la presentación de Pietro ya de por sí es difícil porque es escritor crítico gastronómico ilustrador ¿cómo te presento Pietro? no, no es un periodista que intenta hacer su trabajo qué modesto el hombre pero aparte hay que agregarle buen amigo Pietro según tu opinión ¿hay una retransformación del sector gastronómico adaptado al mundo digital que nos obliga ahora al virus? es un estaba pensando obviamente estoy pensando en estas cosas en estos días y me parece que todavía hay que contar por lo menos hasta 10 es obvio que existe una pulsión una intención una necesidad de encontrar caminos alternativos para de alguna manera compensar bueno las fallas y los baches que se generaron me refiero a la facturación ¿no? que tienen los comercios y también es cierto que hay partes del sector de la industria gastronómica que evidentemente funcionan bien son eficientes gracias a la nueva tecnología es posible es bastante posible muy posible que esta situación acelere algunos procesos algunos cambios que estaban ahí dando vuelta que se estaban utilizando algunas cuestiones que se estaban utilizando y que finalmente debido a esta situación tomen un impulso y tomen una fuerza que quizás en la situación normal no hubieran tenido por ejemplo ¿cuál sería esos procesos? toda una intensificación de lo que es la forma de comprar a través de las redes sociales la forma de comunicar a través de las redes sociales porque si los locales están cerrados el público no sabe de qué se trata hay mucho público que no conoce el restaurante o el establecimiento o el productor y por lo tanto tiene que confiar plenamente en una información virtual entonces toda esa parte probablemente va a tener cambios bastante interesantes a partir de ahora el riesgo es que todo se transforme en una cosa virtual y que empecemos a no frecuentar los restaurantes a no conocer a los productores etcétera etcétera pero repito es un poco me parece un poco prematuro pensar en en una situación definitiva creo que todavía se tienen que generar muchas cosas seguramente muchos van a quedar en el camino porque no tienen no tienen recursos para resistir un tiempo largo sin facturar y lo que pueden sí seguramente utilizan otras herramientas que la tecnología puso en disposición un golpazo tremendo va a ser la caída del turismo ¿no es cierto? eso afecta fundamentalmente esa actividad ¿no? claro desde ya entonces muchos restaurantes o restaurantes de alto segmento de la ciudad o restaurantes peculiares de la ciudad bueno funcionaban gracias al turismo entonces bueno seguramente esa parte por lo menos por algunos meses no tendrá la dinámica que tenía antes que ya de por sí no era una gran dinámica ¿no? entonces quiere decir seguramente va a haber un periodo de estancamiento pero también yo esta mañana estaba leyendo una nota en el diario italiano de la república que probablemente o quizás leyeron ustedes de que ayer en la ciudad de Cantón en China abrió o reabrió su puerta a Bulgari y fue el día de facturación más grande de la historia estaban todos retenidos entonces qué tremendo no sé si significa algo o no pero evidentemente hay una necesidad o una pulsión a volver rápidamente a una situación que bueno por las razones que todos conocemos ahora nos obligó a ciertos comportamientos que bueno cuando una vez se vuelva a la normalidad bueno la gente de una manera u otra va a tener ganas de volver a consumir ciertas cosas y ciertos servicios bueno justamente yo te quería preguntar a vos como gran experto si no hay como una especie de digamos de segmentación porque tengo entendido que es muy difícil mantener la calidad de algunas comidas mandándola por una distribución de una persona que lo lleva de un lugar a otro por la temperatura etcétera no se va a dar como una especie de la medida que esto dure supongamos uno o dos meses más que va a haber algunas comidas que van a a difundirse mucho más porque mantienen la calidad y otras que es imposible que la mantengan hay una categorización de eso si seguramente por ejemplo en un broker a ver hagamos un ejemplo práctico un ejemplo que quizás se entienda bien tomamos los dos restaurantes dos restaurantes de carnes o tres restaurantes de carnes más prestigiosos o más conocidos de la ciudad o de alto segmento ¿no? Don Julio La Brigada y Cabaña Naldina porque son los tres que recuerdo ahora bueno esa calidad trasladada a un delivery no existe o sea no se puede ni siquiera proponer porque es contraproducente claro 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 sí porque la carne sufre o sea una cosa de comer una tira de asado o de costillar recién salida de la parrilla y otra cosa es que esa tira o esa porción de carne tenga que estar envuelta no sé en un papel en un package en una caja en una cajita etcétera etcétera que salga que sea trasladada que llegue a la casa etcétera cuando llega a tu casa esa carne no te digo que es incomible pero seguramente pierde una cantidad enorme de su potencial es diferente perdón no 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 adelante adelante por favor seguramente es diferente ahí quizá la comida italiana puede estar ganadoras quizá es diferente una lasaña una una melanzana en la parmigiana unos tracotos etcétera 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 esa comida no sufre no tiene ningún problema hay que revitalizarlas y calentarlas pero si hay comidas que como bien decía vos sufren seguramente un proceso de 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 venta y de entrega a domicilio y por lo tanto de hecho una de las parrillas que te mencioné abrió al público pero vendiendo los cortes crudos porque no puede vender los cortes cocidos porque pierde el prestigio que se ganó claro claro era como en otra época se hablaba de la comida marcada hacer la distribución de la comida marcada si pero te repito imagínate un filet de pescado bueno el pescado es una comida delicada imagínate cocinado trasladado llega a tu casa después de 40 minutos no te digo que es incomible pero realmente pierde su pierde su gracia pierde su calidad y de todas maneras hay que pensar que es bastante probable que habrá que ver en China por ejemplo los restaurantes están utilizando una toda una serie de normas que son un poco complejas pero normas que aplicadas te permiten de abrir nuevamente tu restaurante pero obviamente bajo ciertas pautas claro que son las de por ejemplo se toma la temperatura de la persona antes de que entre la persona antes de entrar se tiene que colocar la mascarilla se la puede sacar solamente cuando se sienta a la mesa la mesa tiene que tener una mesa tiene que tener un metro cincuenta de distancia de la otra que tiene al lado la persona no se puede sentar enfrentada si no se tiene que sentar una al lado de la otra tiene que ser rápida la comida tiene que ser más rápida porque se necesita recuperar tiempo para la pere de limpieza la cocina el salón etcétera tiene que tener un registro de actividad que después se tiene que firmar y es una declaración jurada porque si pasa algo después hay que ver dónde ocurrió el problema y quién lo generó entonces bueno como todas las cosas ahora parece muy complicado pero quizás no lo es tanto una vez que uno toma esa dinámica pero un restaurante de alto segmento puede probablemente encarar una situación de ese tipo porque el restaurante de alto segmento lo que tiene que hacer es reducir parece fácil decirlo pero tiene que reducir la cantidad de cubiertos tiene que aumentar los espacios tiene que mejorar un poco el servicio etcétera pero digamos la pizzería donde uno está sentado al lado del otro o el bodegón o la cantina etcétera etcétera bueno ahí va a ser más complicado porque hay que ver si tienen los recursos para generar las modificaciones estructurales porque acá el problema es que también la gente antes de que se saque de encima el temor bueno va a pasar tiempo mientras tanto mientras pasa el tiempo la registradora de caja queda vacía Arturo la última pregunta no el otro día Salvatore uno que nosotros vemos un restaurante que hemos tenido en la radio a veces empezó con esto de distribución a domicilio y yo le pregunté bueno dos personas que le recomendé aceptaron esa comida le pregunté cuál había sido digamos su concepto el único que no había estado de acuerdo era la puntualidad los demás me dijo excelente los cuatro platos o sea que se puede mantener la calidad como vos decís Pietro de la comida italiana no ya así la comida digamos del asado y demás pero se puede hacer y seguramente nos seguiremos adecuando adaptando a las circunstancias que se nos presenta somos versátiles ¿no es cierto Pietro? Pietro sí, sí la puntualidad no depende hay que ver cómo está estructurado el servicio de entrega la logística etcétera pero si es de un tercero depende de un tercero eso también es el riesgo no delegás a un tercero una parte que es crucial ¿a qué me refiero? porque al cliente no le importa nada si no sé lo entrega rápido este o el otro el cliente o sea si llega tarde la comida se enoja con el entonces bueno hay que ver bueno ahí van a estar los cambios estructurales probablemente que se van a generar a generar con cierta seguridad y bueno eso por un lado quizás yo soy un positivista un optimista empelernido entonces creo que siempre de las situaciones más complejas se pueden sacar enseñanzas se pueden sacar enseñanzas útiles y entonces bueno tener un lugar en perfectas condiciones de higiene no está mal debería ser así perfecto muy bien ¿cómo? excelente observación digo está claro cada día tiene que ser más higiénico el lugar entonces a ver debería ser así pero ahora ahora hay que hacerlo sí o sí claro seguramente vamos a leer un nuevo libro de la comida en tiempo de virus de Pietro buena idea ¿no Pietro? yo veo o sea la idea es buena pero hay que hacerlo claro bueno muchas gracias Pietro y realmente un honor que hayas contactado hayamos podido contactarnos en este día muchas gracias un placer querido Pietro un abrazo un abrazo un abrazo hola ¿estamos nuevamente? hola hola Arturo si tenemos a Nelson ya no sé porque tiene que llamar por este número y nosotros lo vamos a esperar todo lo que sea posible hasta las 8 en punto ¿verdad? si lo veo ya Gerardo haciendo señas viste que nos corta el programa es tremendo este muchacho tremendo bueno pero las cosas van saliendo bien hacemos las cosas con mucho digamos amor mucho trabajo con las mejores ganas del mundo así que las cosas salen bien y si hay algún defecto los oyentes nos saben disculpar ¿verdad? seguro estamos esperando la comunicación con Nelson porque realmente es muy interesante lo que bueno el esfuerzo que está está haciendo la compañía de él pero no solamente para acercarse en este caso a la cámara y darle la posibilidad a nuestros socios que puedan entrar con la clave gratuita en lugar de pagar el abono sino de poder acceder a toda la información porque ahora más que nunca la información es esencial porque uno por supuesto ¿por qué no describís un poco el trabajo que hace Nelson mientras lo esperamos? claro ellos tienen por un lado los informes sectoriales no sé por ejemplo supongamos que fuera siderurgia o laboratorios o plásticos o envases de cartón cada sector de los tantos que hay en la economía ellos hacen estudios digamos así profundos que solamente se digamos se limitan a lo que es ese sector de la economía después hacen estudios macroeconómicos generales y después hacen estudios específicos sobre determinado producto no sé un detergente o algún tipo de de toalla o de ropa de trabajo específicos para determinar cuál es la demanda potencial que puede tener ese producto y cuál es la demanda real esa distancia entre demanda real y demanda potencial es la que tiene que tratar de recorrer la empresa que normalmente es la que pide el estudio o que se está evaluando algún proyecto de inversión y es muy importante porque nosotros vamos a tener a partir de esta situación que generó el virus pero también de la situación financiera en que estamos recorriendo Arturo porque de acá a pocos meses vamos a tener que también renegociar con los organismos internacionales vamos a tener estrechez financiera si por supuesto y grandes como ya nosotros estamos viendo claro y entonces va a ser muy importante que los proyectos de inversión como antes decía el invitado puedan ser se sustenten por su fuerza no solamente porque de alguna manera pueden tener una rentabilidad mayor o menor y ahí va a ser muy importante los estudios de mercado porque hoy los estudios de mercado son digamos la sal de la tierra para el que está en un sector o en otro yo no sé por ejemplo en el sector textil bueno todos queremos saber si los confeccionistas están viendo que para el invierno no tienen la colección y están pensando en salir a comprar para poder vender a través de el e-commerce que hoy es la única forma que hay para vender porque vos no podés abrir un negocio a la calle para vender por ejemplo ropa pero a su vez el invierno viene y no siempre no sé se tiene la ropa apropiada para el colegio de los chicos para las personas adultas en fin por supuesto que cuando uno tiene problemas de necesidades básicas la ropa no es una primera prioridad pero una vez satisfechan las necesidades básicas aparece la cuestión de la confección o de la ropa es un ejemplo bueno estamos viendo el crecimiento que ha tenido China en la exportación directamente con la venta e-commerce que bueno que ha vendido muchísimo y lo sigue haciendo o sea que si lo hacen ellos en este momento también nosotros tenemos que adecuarnos y adaptarnos a una forma de venta que ha crecido porque mira yo leía la otra vez CAME hizo una digamos una evaluación del tema había una caída muy importante en el comercio normal y había un crecimiento también importante en el comercio e-commerce o sea una palabra una cosa puede caer pero la otra tiene que subir y ahora en estos momentos del cierro más todavía aparte me dicen que las mujeres tienen mucho tiempo y pueden comprar mejor ¿puede ser? y bueno un poco lo que decía antes Pietro Sorba vos en la compra electrónica de alguna manera vos ves una imagen la cuestión es la credibilidad que pueda tener para vos esa imagen y la cantidad de imágenes que vos puedas ver de todos los costados por supuesto que no es fácil sustituir el tocar el poder medir probarse pero indudablemente hay sectores en donde nosotros en este mes que llevamos de cuarentena bueno estamos obligados a recurrir prácticamente al comercio electrónico bueno veremos habrá que adecuarse yo siempre digo que la primera guerra mundial trajo la la penicilina ¿no? y si no hubiera digamos cuántas cosas hubieran producido a consecuencia de no tener digamos esa medicina y que cada día esto también va a ser que de un lado bueno produzca víctimas como realmente la está produciendo y por otro lado habrá una posibilidad de recrear digamos antígenos o medicinas que permitan vivir mejor en el futuro o sea estos los grandes cambios son revolucionarios y traen cosas altamente positivas como también en el primer impacto negativa ¿no? bueno si vos me permitís dado que veo que es difícil que podamos comunicarnos con Nelson Pérez Alonso que lo dejaremos seguramente para el próximo programa porque es muy importante lo que él está haciendo yo te decía que esta esta acción que inició la Cámara de Comercio Italiana que fue refrendada por la Cámara Europea justamente te demuestra que en un momento como este donde nosotros de alguna manera no somos especialistas en el aspecto sanitario en el aspecto bioquímico por eso recurrimos al bioquímico al especialista al médico para que intercambie con nosotros y podamos armar una propuesta articulada que sea no solamente salud y no solamente economía sino que trate de compatibilizar los dos nosotros si no hubiera sido por el impacto de este virus nunca lo hubiéramos hecho efectivamente efectivamente bueno son las cosas que se van produciendo ante estos impactos que uno tiene digamos desconocidos y de pronto tampoco esperados así que bueno veremos como va cambiando el mundo y nos iremos adecuando como decía yo Pietro la versatilidad es el punto principal en el cual debemos adecuarnos nosotros los empresarios también del público en general todos vamos a cambiar esto no es una cosa de un mes ni de dos ni de tres y sobre todo los que estamos en situación de riesgo por la edad más aún todavía porque no sabemos como yo le digo hasta cuándo durará el arresto domiciliario ¿no? bueno mira acá me está escribiendo Nelson que tuvo un problema y que recién se liberó ahora yo ya lo comprometí para el jueves que viene ¿te parece? me parece bien y coordinemos también con el embajador de Taiwán y pongamos dos cosas muy interesantes para ver sobre este particular ¿te parece bien? me parece magnífico aprovechemos entonces hoy para darle en horario a Gerardo el programa ¿qué te parece? me parece perfecto ya estamos terminando no, faltan dos minutos ¿por qué hace señas Gerardo? falta todavía dos minutos es tremendo este muchacho bueno es cumplidor y es eficiente por eso tenemos que decir lo que hace realmente con su trabajo que nos permite tener esta comunicación bueno esta comunicación que tendrá sus dificultades pero que lo hacemos con mucho afecto con el máximo digamos de profesionalismo que podamos hacerlo y que estamos a disposición del público en general pero especialmente recorremos que este es el programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Cámara que tiene representaciones en el interior del país y en 47 países somos 74 Cámara nos vamos despidiendo ¿qué te parece? perfectamente hasta el jueves que viene para la audiencia hasta el jueves que viene nuevamente Gerardo gracias por tu aporte bueno importantísimo hasta el jueves que viene aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola y y y y y y y Gracias.